Para las elecciones generales de Honduras, de noviembre próximo, el Tribunal Supremo Electoral de ese país aprobó un nuevo mecanismo de voto. Pero no se trata de un sistema automatizado que online transmita los resultados al Centro Nacional de Conteo, como pasa en otros países, y tampoco van a instalar máquinas de votación. El voto en línea es literalmente como lo indica su nombre, es la posibilidad de trazar en la papeleta una línea, es decir, una raya prolongada entre casillas para escoger a diputados. Así los votantes podrán pasar la línea bajo las fotografías de sus candidatos y se contabilizarán todos los que la línea atraviese. En Honduras el Poder Electoral consideró de hecho que votar con raya continua facilitaría el uso del voto. Explicaron que el votante puede escoger esta forma o marcar de forma individual los candidatos de su preferencia o también mezclar las formas de voto siempre y cuando no sobrepase la cantidad de puestos a escoger. El voto en línea favorece el voto por plancha y es una de las reformas electorales aprobadas en noviembre de 2016 en Honduras.